Perfecto, está en línea Marcos Novaro, es analista político, los saludos. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, está esta nueva situación, este nuevo estándar que se ha generado, el acuerdo político, algo a lo cual me parece que los argentinos no estábamos muy acostumbrados y que tampoco se sabe mucho si se va a firmar, no se va a firmar, quiénes lo componen, pero ¿de qué manera lo estás interpretando? Contanos un poquito. Bueno, hay que esperar a ver si camina, ¿no? Pero en principio, no diría, es parte de esta revisión que hace el gobierno de alguna de sus estrategias que funcionaron durante un tiempo y después dejaron de funcionar, ¿no? Era bastante evidente que, digamos, el aislamiento estaba alimentando la incertidumbre económica y eso a su vez perjudicaba sus chances políticas, digamos. Ahora, por lo menos con una parte de la oposición y el sector más moderado, hay como, digamos, una situación que favorece el acuerdo porque todos ganan, ¿no? El peronismo aparece proveyendo credibilidad, ese peronismo moderado que le interesa, digamos, no, no, no es una parte de él, provee credibilidad y confianza que al gobierno le falta y es difícil que funcione mucho la crítica que le hace Alberto Fernández o el propio Labaña hoy de eso no va a funcionar, es un fracaso, es marketing, digamos, ¿no? En principio parece un gesto productivo, ¿no? Que por lo menos en lo inmediato produce un efecto de fortalecimiento mutuo. Y bueno, esas son las cosas que faltan en la política argentina, ¿no? Cuando uno gana es porque el otro pierde. Acá parece que todos los que juegan pueden ganar. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que quiere que sea fuera del juego, digamos, ¿no? Que le parece que ese no es su juego, por lo menos. Ahí, por ejemplo, ha trascendido una declaración de Alfredo Cornejo que dice que Macri solo no puede, no puede, ¿qué? No puede ganarle al kirchnerismo, no puede gobernar el país. ¿Qué es lo que no puede Macri solo, no? Y ahora que pregúntale a Cornejo, yo escuché... Cuando él da esta expresión, digo, ¿qué genera en uno, no? Mirá, a mí me parece un poco exagerado esa idea que él largó más temprano, Cornejo digo, ¿no? Largó más temprano de que había que darle contenido electoral al acuerdo, ¿no? O sea, que todos los que firmaban tenían que ir juntos a la sesión. Eso parece como un desborde que además de inviable es como que desnaturaliza el acuerdo, digamos, ¿no? Porque el acuerdo tiene sentido cuando se sientan gente que opina diferente y que en otras cosas está compitiendo, pero decide compartir ciertos objetivos, digamos. Eso hace que el acuerdo funcione más, ¿no? Únelo diferente. Ahora, si somos todos iguales, que nos unamos o no, digamos, no hace mucho... No cambia mucho. No cambia mucho efecto, digamos. Entonces, la verdad que si todos se juntan en cambio, pues el acuerdo en sí deja de importar, ¿no? O sea, me parece que es más relevante y más útil cuando es parte de la oposición, ¿no? Y te dice, bueno, no competimos por todo. Hay ciertas cosas que compartimos. Ahora, ¿por qué Cornejo lanza esa idea? Bueno, no sé, a mí me parece que es un poco apresurado, también es parte de su idea de que la coalición hay que ampliarla para gobernar mejor. Pero eso tal vez, en términos prácticos, pueda funcionar después de las elecciones. Ahora me parece como que es un diablo, ¿no? Y además me parece que desnaturalizaría las cosas, ¿no? No me parece que le esté haciendo un gran favor a Pichetto, a Urtubey o a Massa, digamos, ¿no? Que en todo caso, con ese argumento de Cornejo, los expone más a la crítica de Alberto Fernández. Es decirle, ustedes son todos los mismos, ¿no? No son opositores, son peronistas traidores. Bueno, Cornejo le está haciendo un favor al kirchnerismo, ¿no? En términos generales, entonces, Marcos, y para cerrar, no estás viendo que esto sea algo, que termine siendo algo que resulte bueno, sino que, por el contrario, lo bueno hubiera seguido como estábamos, con tres alternativas, en los grandes trazos, ¿no? No, digo, a ver, imaginemos una situación donde este acuerdo funciona, y por lo menos a una parte de la alternativa federal la fortalece, ¿no? Dice, bueno, aparece como gente responsable, que quieren hacer cosas distintas a las demás, pero que no están en todo en contra de más. Eso puede fortalecerlos, y el acuerdo puede funcionar tanto para el gobierno como para ellos. Y si eso estabiliza el riesgo país, aunque sea un poco, todos festejan, ¿no? Ahora, un acuerdo electoral a mí me parece muy difícil, ¿no? Y yo no diría que es la parte que importa de este acuerdo. Me parece que lo importante es que se sienten firmes sobre políticas de largo plazo que más o menos todos comparten, ¿no? No vamos a desfaltear la deuda. No vamos a limitar el poder de la justicia, sino que vamos a ampliarlo. Claro. Digamos, cosas básicas, ¿no? Que son de sentido común, pero en la Argentina esas cosas son las más necesarias, porque mucho sentido común no hay. Y vamos, pongámonos de acuerdo en esas cosas básicas. Marco, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias a usted. Chau, hasta luego. Marcos Novaro, analista político.